Hola amigos. Hola. ¿Cómo están? Somos Hannah y Martín y hemos hecho este video para anunciarte las inscripciones que desde hoy están abiertas para el Club de Conversación de Español Real. Sí. Para el mes de septiembre. Hemos creado este club y hemos tenido mucho éxito en el mes de agosto. Así que el propósito de este video es invitarte a que te inscribas. Hay un enlace arriba, vamos a ponerlo también debajo y puede ser parte del club. Sí. Los estudiantes de agosto han dicho que el club es muy interesante, que les dan confianza y les gusta la oportunidad para practicar. También nos han enviado videos y ellos se han puesto un poco incómodos para grabar los videos y para expresarse en español, pero así han dicho que es muy útil para ellos. Exactamente. El objetivo del Club de Conversación de Español Real es hacerte hablar, que hables. Es que puedas lograr expresarte sin miedo, con confianza y con comodidad. Así que es un club en donde vas, vamos a hablar, hablar, hablar y vas a tener a dos profesores. Sí. Entre nosotros tenemos más de 14 años de experiencia y nos encanta el idioma de español y sabemos que a ti también, por eso estás aquí. Por eso te estamos invitando al club. Exactamente. Así que si eres una persona que toma acción, como los miembros del club, te invitamos a tomar acción. Toma acción y es muy sencillo. Solamente tienes que darle clic arriba, abajo y inscribirte para ser parte del club. Las inscripciones están abiertas desde hoy, lunes, y podrás inscribirte hasta el domingo 2 de septiembre, ¿verdad? Exacto. Y cuando te inscribes, puede ser hoy o esta semana, vas a tener acceso al club en donde hay contenido exclusivo para miembros. Entonces, aunque las sesiones de conversación no empiezan hasta la siguiente semana, la siguiente semana, ahora mismo puedes tener acceso al grupo en Facebook con los otros miembros y ver los videos y información que hemos compartido durante el mes de agosto. Exactamente. A las personas que se inscriban en el enlace de arriba o de abajo, inmediatamente tendrán acceso al grupo exclusivo Facebook del club de conversación. Este es un grupo. Este es el segundo grupo que tenemos. El primero es el grupo Aprende el Español Real, que es abierto a todas las personas y es gratuito. Y el otro grupo es el grupo para los miembros del club de conversación. En este grupo solamente están los miembros, las personas que toman acción. Estamos seguros que tú eres una de esas personas. Y en el grupo vas a conocer a los otros miembros, vas a ver videos en vivo de nosotros, fotos, videos, contenido exclusivo que no vamos a compartir en otras partes. Así que considera esto ya que va a ser muy útil y va a ser más personalizado, ya que los miembros del club también tienen la oportunidad de hacer videos, de hablar con nosotros a través del grupo fuera de clases y también podemos hablar dentro de clases en las sesiones que vamos desarrollando cada semana. Exacto. Entonces las sesiones para septiembre serán los miércoles a la mediodía a las 12 en la hora central de Estados Unidos. Serán sesiones de 30 minutos y serán cuatro sesiones durante el mes de septiembre. Más contenido y acceso al grupo cuando quieras poner preguntas, compartir artículos, practicar frases, grabar videos, cualquier cosa. Así que los miembros del club pueden grabar videos, enviarnos audios, hablar con nosotros, todo en vivo y durante las secciones. Considera todo esto ya que al inscribirte vas a poder hacer todo esto durante el mes de septiembre y si deseas seguir también en octubre, noviembre, diciembre y así sucesivamente. Las inscripciones del club las vamos a estar anunciando cada mes. Exacto. Y habrá una semana para inscribirte. Entonces la semana para inscribirte para septiembre es esta y no estaremos abriéndolo otra vez hasta el final de septiembre. Entonces hoy, ahora esta semana es la oportunidad y vamos a estar practicando con estudiantes de todas partes del mundo, de todos los niveles de español. Y así que vamos a tener una variedad de temas. No necesitas preparar nada. No hay tareas, no hay exámenes. Solamente tú vienes a las sesiones y nosotros guiaremos las conversaciones, haremos las preguntas y así vamos a apoyarte y sí, apoyarte a sentir más cómodo y darte la oportunidad para expresarte. Exactamente. Seguramente has pasado años estudiando libros como los que puedes ver detrás, estudiando muchos libros, comprando libros, desarrollando ejercicios, memorizando palabras, pasando exámenes. Todo esto no vas a encontrarlo en este club. Si buscas esto, tal vez el club no es para ti. El objetivo en el club es hacerte hablar con confianza y con comodidad. Así que si quieres dominar el español real y poder hablar español fluidamente, te esperamos en el club. Clic arriba, debajo y nos vemos en el club entonces, ¿verdad? Exacto, muy pronto. Gracias amigos por ver el video de hoy. Que tengan un lindo lunes y hasta pronto. Chao. Chao. Te esperamos en el club. Chao.